familia saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente antes de compartirle el website que utilizo y que les recomiendo quiero compartir con ustedes esta publicación que hizo bitcoin magazine y como pueden ver yo lo sigo sobre el tercer hombre más rico de méxico en cuanto a lo que posee y lo que dijo sobre lo que posee y él dijo si básicamente yo poseo bitcoin y no lo voy a vender ok y ese hombre es ricardo salinas pliego me encantó porque rápidamente él le contestó a la publicación de bitcoin magazine y yo también lo sigo a él como pueden ver following lo que me encantó también es de la inteligencia de este caballero que aprovechó la oportunidad rápidamente para extenderle una invitación o utilizar la plataforma de bitcoin magazine para que las personas se puedan enterar de que él está llevando a cabo este festival que se llama el festival de las ideas y me llamó la atención porque también él tiene incluido a este personaje que se llama dan gel que también yo lo sigo lo voy aquí y dan gel le contestó le puso un aplauso y un fuego y dan gel es un analista de bitcoin pero miren la el resumen de este personaje el trabajo para kraken el trabajo para uber y trabajo también para blog change y él es parte de este festival que está organizando el tercer hombre más rico de méxico que es ricardo salinas pliego me encantó esto muy inteligente de su parte y felicidades a dan gel yo lo sigo también mi gente les estoy diciendo síganme en twitter va a las personas que yo sigo y siga a cada uno de estas personas mi gente miren este es el website que se llama lo pueden encontrar como digitalcoinprice.com está buenísimo posiblemente cuando usted entre lo va a encontrar de esta manera pero yo le sugiero que le de aquí donde dice view highlights y aquí le va a enseñar las monedas que están en tendencia las monedas que están teniendo las ganancias más grandes y las monedas que están teniendo las pérdidas más grandes y las que han sido incluidas recientemente en el mercado y tiene muchísima información y esto lo que a mí me me llena me place me encanta el yo poder yo poder ver tantos datos juntos a la vez a mí me encanta porque de esa manera es que uno continúa ampliando nuestra sabiduría criptográfica mi gente miren aquí está el conteo de las criptomonedas cuando yo empecé apenas habían como unas 8 mil ahora están en 18 mil 237 criptomonedas el market cap general está en 1.7 trillones el volumen de este market cap general es de en el periodo 24 horas de 74 billones de dólares el dominio de bitcoin está en un 42 puntos de 69 por ciento este website está brutal usted puede dividir esto en categorías está buenísimo de verdad que sí así les voy a navegar un poquito explicándoles pero les recomiendo de que usted mismo comience a practicar con este website porque se los digo está brutal miren esto aquí estoy analizando bitcoin el precio el el cambios en el periodo de una hora en por ciento el cambio en el periodo de 24 horas en por ciento el cambio en 30 días en por ciento su market cap el volumen en el periodo 24 horas y las monedas que están en circulación y lo que representa en por ciento que es el 90 por ciento punto 4 y el suministro máximo de bitcoin ahí lo está enseñando también muy pronto vamos a ser testigos de la moneda número 19 millones va a ser minada en un creo que de aquí a dos semanas estamos acercándonos a esa fecha y este website como les digo mi gente está brutal una vez que usted entra en la cripto moneda que usted desea investigar le continúa dando más información esto no quiere decir es llegar to date desde el comienzo del año pues esta es la pérdida que ha tenido bitcoin de un 17 puntos 68 por ciento está buenísimo de verdad que si usted es de esas personas que le gusta los detalles la data como yo pues usted se va aquí a saciar y aquí está el website de bitcoin aquí está las redes sociales donde las redes oficiales que son las verdaderas ok aquí usted le da el link en facebook en medium yo uso mucho red y también yo recomiendo esta y esta plata esta plataforma social está brutal y hay muchísima información mi gente hay personas que me preguntan oye luis dónde puedo conseguir esa cripto moneda bien sencillo usted le da quien dice markets y aquí le va a enseñar en todas esas plataformas que esta cripto moneda es intercambiada usted puede utilizar cualquiera de estas plataformas y ahí puede tener acceso a compra o venta de la misma y esto aplica a todas las cripto monedas miren mi gente tiene de aquí a forecast y este va a ser básicamente la predicción de la cripto moneda en el año el precio mínimo precio promedio y el precio el precio máximo me gusta este website porque este website es bien conservador no es un website que va a ser un estimado bien exagerado como muchos youtubers hacen me encanta esto ellos están diciendo que de aquí al 2031 el mínimo de bitcoin va a ser 193 mil dólares el promedio precio promedio va a ser de 208 mil dólares y el precio máximo va a ser de 216 mil dólares tienen este tipo de gráfica con barras tienen aquí también con este esta gráfica con línea básicamente es algo bien 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 brutal si usted puede apretar aquí y va a ser un estimado más preciso mensualmente como pueden ver dentro de ese año del 2022 estos son básicamente pronósticos estabas está está buenísimo me encanta este website tienen noticias también como pueden ver aquí de veras que si yo les recomiendo este website familia si quiere volver al principio de ahí y desea hacer una investigación de otra cripto moneda por ejemplo vamos a utilizar vamos a utilizar el terraluna como utilizar esta y también tienen estas encuestas usted le da aquí si usted piensa de terraluna en el día de hoy usted le dice que iba a ver el pensar de otras de otros compañeros inversionistas está brutal tiene tantas cosas que quisiera quedarme pegado como decimos en la isla aquí enseñándole pero aquí les estoy mostrando básicamente un pequeño y corto resumen de todo lo que provee este website si usted de esas personas como yo que a mí me encanta estar leyendo y aprender sobre la cripto moneda cuál es su función que lo hace distinto aquí está toda esa información mi gente y les digo mientras más ustedes ustedes se mantengan leyendo y aprendiendo y sean detallistas con con los datos mínimos yo soy esas personas que me leo todo a mí me encanta estar leyendo porque de esa manera es que vamos a continuar aprendiendo sobre este fascinante mundo criptográfico son como siempre ya yo hice porque les voy a compartir una pequeña tabla de excel vamos aquí a forecast y vamos a decir vamos a poner 216 mil dólares 215 mil pero vamos a cambiar los 216 mil porque ese es el precio máximo que ellos están diciendo de aquí al 2031 y si usted posee medio bitcoin su ganancia va a ser de 88 mil dólares ok mi gente este website se los recomiendo yo lo utilizo mucho como base para mis investigaciones y vuelvo y se lo repito el nombre del website es digitalcoinprice.com mi gente ya saben mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace i i